Música Mi tamal confundí Mi porcinta, mi porpara, mi tim frío, mi calor Ayuda mi Dios Y a botín tu orfalta, bonita dama Mi no porre, conos en mi mes, botín mi loco, di cabez Ayuda mi Dios Viní de mi braza, vin confirma a mí Un lo que me decidi, nota un vacilón Un fantasia loco Con pantomina Pero cué misterio de mi corazón Oh, tá amor Tá amor Tá amor Dushita amor A feeling that I can't explain Tama netur barbulete de mi barica Dici di, di rebeldia Baby Baby Viní de mi braza Vin confirma a mí Con lo que me decidi, nota un vacilón Un fantasia loco Un fantasia loco Un pantomina Pero cué misterio de mi corazón Oh, tá amor Tama amor Tama amor Tama amor Dushita amor Dushita amor Lo que lo único es mi eternidad Tama amor Dibu abrazarán como son chinas Y mi pecho una bomba Pechumita sin ticuta Amor Amor Dushita amor Ay, ay, ay